Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay, corazón Me muero por volver Me muero por volver Ay, corazón 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 Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Y yo muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Me muero por volver Me muero por volver Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerda Que me recuerdas a mi amada Ella me recuerda Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Me muero por volver Ay corazón Ay corazón Me muero por volver Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas Solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Y yo 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 muriendo por volver El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos, no hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento Flor Morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida Flor Morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver ¡Viva de acá! ¡Viva de acá! Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas, pobres suicidas, solo me querían besar Y baila lento Flor Morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida Flor Morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Uhhh Uhhh ¡Uhhhh! Uhhhh 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 Uhhh ¡Agila�ada a los caras! Uhhh El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos, no hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro They don't see what I'm hiding behind the walls inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself, I see nothing good I see all the clouds and no one else is sure They don't see what I'm hiding behind the walls inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself, I see nothing good I see all the clouds and no one else is sure When I look at myself, I see nothing good I see all the clouds and no one else is sure So I tell myself, who will ever love me? You don't know what I'm hiding behind the walls and no one else is sure I don't know what I'm hiding behind the walls and inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself, I see nothing good I see all the clouds and all white clouds They don't see what I'm hiding, behind the walls, inside What's wrong with my mind, I can't see anything I find When I look at myself, I see nothing good I see all the clouds and all white clouds Un rato para poder verte otra vez Y baila lento Flor Morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida Flor Morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Que iba de acá Que iba de acá Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas solo me querían besar Y baila lento Flor Morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida Flor Morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Música Música El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver. Así es la vida, flor morada. A veces suele ser malvada. Tú de mí. No hay dos fuegos iguales. 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 Ay, corazón, me muero por volver. No hay dos fuegos iguales. Seguramente fue porque me vieron llorar y mientras caen acarician mis mejillas. Y baila lento, flor morada. Así es la vida, flor morada. A veces suele ser malvada. Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver. Muriendo por volver, muriendo por volver. Esa era la vida, flor morada. ¡Ajá, no hay dos! ¡Ajá, no hay dos!